Este fue el panorama minutos antes del mediodía de este martes en las cercanías del puente sobre el río Gilguero en Pérez Celedón. La Policía de Tránsito realizó un control como parte de los trabajos que realizan para hacer respetar las leyes, tanto en el centro de la ciudad como sobre la Interamericana Sur. Lo que estamos es en control en el centro de población, lo que es el estacionamiento, el respeto a la demarcación existente. También aprovechamos acá que tenemos un grupo importante de oficiales para hacer un control sobre la ruta, básicamente lo que es el tema de vehículos, implementos de seguridad y cualquier otra situación que se sorprenda en el lugar. Y es que las personas continúan en la zona central estacionándose en línea amarilla y viajan en su vehículo sin artículos importantes y contemplados como obligatorios, un caso los extintores. Mucho estacionamiento en zonas amarillas, en hidrantes, conductores prestando servicios de transporte público de manera ilegal, gente que no porta los chiángulos, el extintor o algún dispositivo de seguridad. Además de infracciones a algunos conductores, les bajaron las placas durante las horas de la mañana. Se han decomisado como unos ocho pares de placas ahorita. Uno de los aspectos que más llama la atención es que los conductores todavía aducen desconocer dónde es prohibido parquear. La ciudadanía, a pesar de los múltiples reportajes que han salido por los medios y demás situaciones, alegan aún que no se desconocían, que no podían estacionar en franja amarilla, que no podían estacionar en las esquinas, que aunque no haya demarcación, pero siempre y cuando se obstruya lo que es la libertad de tránsito de vehículos o peatones, que dicen que nosotros no podemos sancionar y además, me asombra esa situación que, digamos, ustedes mismos han publicado tantas situaciones. Uno de nuestros encargados de la escuela de capacitación estuvo dando información al respecto en un medio de comunicación y seguimos con la mentalidad de que podemos seguir estacionando. Estos operativos continuarán por parte de la Policía de Tránsito.